Nos trasladamos ahora hasta la comuna de Estaciones Central, a la reconocida Villa Frey, porque situaciones de violencia, enfrentamientos entre encapuchados y personales de carabineros se vivió durante la jornada del día de ayer, donde un carro lanzaaguas terminó consumido por bombas en molotov. Esto ocurre en el sector del 5 de abril, una zona reconocida con alta presencia también de personal de carabineros, donde encapuchados lanzaron bombas en molotov a este carro lanzaaguas que finalmente el sector de su cabina comenzó a incendiarse. Por suerte los efectivos de carabineros no presentan ningún tipo de lesión y la situación fue controlada por un segundo carro lanzaguas, que también fue el encargado de disipar a los manifestantes. Como les mencionaba, no hay funcionarios lesionados y también se está en la búsqueda finalmente de quienes fueron los responsables de esta situación, que fue controlada finalmente por personal de control de orden público de carabineros.